Cómo curar aftas y llagas en la boca Las aftas y llagas son pequeñas heridas que surgen en la mucosa de la boca. Suelen ser de pequeño tamaño, aunque su localización las hace incómodas y dolorosas. En especial los alimentos calientes o fríos, crujientes y ácidos las irritan, provocando mayores molestias. La dificultad en su curación reside en la humedad de la boca y el consumo de alimentos. Por ello, buscamos encontrar una solución rápida que trate y alivie las dolorosas aftas y llagas de la boca. Te lo contamos todo en el siguiente post. ¿Por qué aparecen las aftas y llagas en la boca? . Aunque son heridas que se presentan con mucha frecuencia, lo cierto es que no se sabe con precisión por qué aparecen. . Lo que sí se conoce es que las llagas y aftas afectan al 20 de la población. Causan dolor e incomodidad, tanto al hablar como al comer. . Pueden ser de dos tipos, simples o complejas. Las primeras aparecen algunas veces al año y duran una semana, aproximadamente, en personas entre los 10 y los 20 años de edad. . Las complejas son menos frecuentes y las sufren quienes ya han padecido algún tipo de úlceras bucales. La aparición de llagas puede estar relacionada con varias causas. . Algunos factores que las desencadenan son. . Estrés. . Ingesta de alimentos ácidos o cítricos. Lesiones por alguna comida o utensilio. Sistema inmunitario debilitado. Problema nutricional o una enfermedad gastrointestinal. . Ortodoncia. Hay que prestar atención a las aftas y a los herpes, que pueden ser iguales en cuanto a su apariencia. El herpes labial está causado por un virus simple y es contagioso, las aftas no. . Además, el primero puede aparecer en otros sitios del rostro, como los labios, la nariz y debajo de la barbilla. . . En caso de que tengas una úlcera bucal, los síntomas que deberías experimentar son ardor y sensación de hormigueo doloroso, también llagas redondas, blancas o grises con enrojecimientos en los bordes. . Asimismo, puede haber fiebre e inflamación de ganglios linfáticos. . Lo bueno de las aftas y llagas bucales es que desaparecen, casi siempre, por sí solas. . El dolor puede ser muy molesto, pero lo importante es no posar la lengua ni los dientes en el lugar, por más que sea una tentación. . En un periodo de 7 a 10 días, éstas serán un mal recuerdo. Remedios naturales para curar las llagas y aftas. . Sal. . Es uno de los antisépticos más baratos y efectivos que existen. . Es un gran aliado para curar las llagas naturalmente. . Solo tienes que mezclar una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y enjuagar la boca, haciendo énfasis en la zona donde tienes la llaga. . Escupe el agua y repite ese proceso al menos tres veces al día. . . Poco a poco, irá disminuyendo el dolor y la molestia. . . Bicarbonato de sodio. . Funciona igual que la sal como un antiséptico eficaz en estos casos. . . Mézclalo con medio vaso de agua y enjuaga la boca, haciendo buche sin tragar el líquido. . . También puedes formar una pasta con un poco de agua y aplicarla en la llaga, debes dejarla unos instantes para que haga su efecto. . . Luego, enjuaga con agua fría sin frotar. . Agua oxigenada. . Otro remedio infalible para las llagas en la boca. . Toma un algodón o un hisopo y sumérgelo en agua oxigenada. . . Aplica directamente sobre la lesión tres veces al día. . Calmará las molestias y te ayudará a prevenir las posibles infecciones. . Enjuague bucal. . Es un remedio que puede servirte bastante bien para calmar las molestias en la boca, un alivio inmediato que controlará la formación de las bacterias. . No utilizas demasiado enjuague, sobre todo si es muy fuerte, porque es probable que te arda. . . Hielo. . La propiedad de un cubito de hielo es curar las llagas poco a poco y, a su vez, reducir la inflamación y calmar el dolor. . Actúa como un sedante. . Pon un cubito en la zona afectada las veces que consideres necesarias al día. . Yogur. . Gracias al ácido de la leche y las bacterias que contiene, te ayudará a cambiar la composición del pH de la boca y a controlar la formación de nuevas bacterias. . . Come un yogur a diario, especialmente si sufres aftas y llagas frecuentemente. . Puedes aplicarlo directamente en la llaga o con un hisopo. . Consejos para evitar la formación de aftas y llagas. . La deficiencia de minerales o vitaminas causa úlceras bucales. . . Por lo tanto, es mejor que los incluyas en tu dieta. . Otras condiciones que también pueden producir las llagas son la anemia por deficiencia de hierro o ácido fólico, la celiaquía y la enfermedad de Crohn, entre otras. . No dudes en añadir a tu dieta alimentos que contengan hierro, como las verduras de hoja verde, los cereales integrales o la leche, entre otros. . Asimismo, ten cuidado cuando te cepilles los dientes, porque eso puede generar heridas similares a las llagas o irritaciones. . . Lo mismo cuando comes algún alimento crujiente como pueden ser las galletas, panes, tostadas, etc. . . Finalmente, evita los alimentos ácidos o picantes, la goma de mascar y, no menos importante, no olvides usar hilo dental después de cada comida para mantener siempre la boca limpia y saludable. .